Música Hoy vinimos a hablar de soluciones y coloides. Mi grupo está conformado por María Melisa Martínez, Juan Sebastián Galván, Tatiana Nisperuza y mi persona María Fernanda Martínez. Música Soluciones Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Las sustancias disueltas se denominan solutos y éstas presentan generalmente en pequeña cantidad. En comparación con la otra sustancia donde se disuelve, se denomina solvente. En cualquier discusión de soluciones, el primer requisito consiste en poder especificar sus composiciones. Esto es, esto es, las cantidades relativas de los diversos componentes. Música La palabra coloides proviene del griego cola que significa que puede pegarse. Este nombre hace referencia a la propiedad que tienen los coloides a tender a formar coágulos de forma espontánea. Música Música Buenos días, en esta mañana yo vengo a hacerle un experimento sobre las soluciones. Para este experimento vamos a necesitar agua, una cuchara y sal. Vamos a agregar la sal al agua. Y revolvemos. Como podemos ver, notamos que fácilmente la sal se disuelve en el agua. Esta es una solución donde tenemos cloruro y sodio. Se rompen las moléculas y se disuelven en el agua. Es el caso que acabamos de ver en la zona. Para hacer el experimento de coloides necesitamos agua caliente, gelatina y una cuchara. Ahora vamos a agregar la gelatina en el agua. Música Y revolvemos. En las moléculas no se disuelven sino que se disparse. Como pueden ver, aquí en el tonero, como las moléculas que echamos la gelatina en el agua se disparse. Música Solubilidad hace referencia a la cantidad máxima de soluto que se puede determinar a una determinada temperatura. La solubilidad de la sal es de 360 gramos por litro en una temperatura de 20 grados centígrados en el agua. Esto que quiere decir, que en un litro de agua equivale a 1000 centímetros cúbicos. En una temperatura de 20 grados centígrados, la cantidad máxima de soluto que se puede disolver, en este caso de sal, son 360 gramos. Música Solubilidad. Para hacer el experimento de solubilidad tenemos como materiales. Un recipiente, jabón líquido, colorantes, amarillo, azul y rojo y leche cruda. Primero echamos la leche en el recipiente. Luego echamos los colorantes. Música Luego le echamos el jabón líquido. Música En este experimento de solubilidad hay dos fenómenos bien marcados. La leche que contiene mucha materia en grasa, lo que impide que el colorante se disuelva bien. Es por ello que se aprecian las manchas de diversos colores. Cuando colocamos el jabón, lo que estamos haciendo es mezclar la materia grasa con el resto de los componentes. Es por esto que en esos momentos los colores empiezan a mezclarse. Es decir, es como la leche comenzará a ser más soluble. Música Una solución saturada. Se obtiene al adicionar una cantidad tal de soluto, lo que se va a disolver, a un solvente que va a disolver. Podemos decir también que no podremos adicionar más a la solución. A lo contrario, esta cantidad de soluto no se va a disolver y va a quedar en el fondo de la solución. Música En este experimento vamos a dar a conocer la solución saturada. Tenemos como recipiente Esencia de cola, Agua sin sal Y agua con sal. Entonces, Vamos a coger la esencia de cola La vamos a echar en el agua sin sal. Como podemos ver, la esencia de cola se difunde en el recipiente. Ahora, vamos a dejar caer una gota de esencia en una solución saturada en agua con sal. Aquí la esencia permanece en la superficie de la disolución. Bueno, en esta, la disolución saturada de sal es más densa que el agua. Por este motivo, la esencia es menos densa. Permanece en la superficie de la disolución. Música Solución sobresaturada hace referencia a aquellas soluciones que contienen más soluto del requerido. Si queremos obtener una solución sobresaturada, necesitamos agregarle más soluto del requerido a esta. Música Un experimento de solución sobresaturada es la siguiente. Como podemos ver, tenemos agua y le agregamos colorante de color azul. Y el soluto en exceso, que es la sal. Si nos asomamos a la disolución, podrás comprobar lo siguiente. Es que en el fondo sigue habiendo sal sin disolver. Esto quiere decir que hay demasiado soluto para esa cantidad de solvente y no somos capaces de disolver por completo. Música A continuación les vamos a hablar de un experimento de temperatura. Para ello vamos a necesitar una vela encendida, un globo sin agua y un globo con agua. Ahora vamos a colocar el globo con agua arriba de la vela. ¿Por qué el globo no se explota? Porque el cuerpo hace que la temperatura, que el cuerpo es el agua, se mantenga estable. Y el cual evita que el globo explote. Ahora vamos a colocar el globo sin agua encima de la vela. Música Porcentaje en masa se representa de la siguiente manera. Entonces, porcentaje en masa es igual masa de soluto sobre masa total de solución por 100. Bien, por ejemplo, ¿cómo se prepara 50 gramos de solución al 8,5% de masa de cloruro de sodio en agua? Entonces nos están dando 50 gramos de solución molar, 8,5% de masa de cloruro de sodio en agua. Entonces, masa de soluto sobre masa total de solución por 100 es igual a porcentaje en masa. Entonces, se despeja masa de solución por masa total de solución. Sobre 100. Entonces, lo que hacemos es reemplazarlo. Entonces, masa de soluto es igual al porcentaje en masa que es 8,5. Por la masa total de solución por la masa total de solución que es 50 gramos sobre 100. Esto nos va a dar 42,5 gramos. Porcentaje, masa de volumen se representa de la siguiente manera. Su fórmula es la siguiente. Porcentaje en masa de volumen es el porcentaje sobre la masa de solución por 100. Un ejemplo, un ejercicio sería, se disuelven 30 gramos de sales de rehidratación oral, SRO, en 250 gramos de agua y se obtiene medio litro de solución. ¿Cuál es la concentración de la solución de porcentaje en masa a volumen? Entonces, nos están dando 30 gramos de rehidratación oral, SRO, y nos están dando 250 gramos de agua. Entonces, como 250 gramos de agua está en gramos, hay que pasarlo a mililitros. Entonces, un gramo equivale a mil mililitros, 250 gramos, ¿a cuánto equivale? La hacemos la regla de tres. X es igual a 250 gramos por mil mililitros sobre un gramo. Cancelamos los gramos y esto nos va a dar 250 mililitros. Porcentaje en masa, porcentaje en masa a volumen es igual a masa de soluto que son 30 gramos sobre la masa de solución que son 250 mililitros. Porcentaje en masa, porcentaje en masa, porcentaje en masa, porcentaje en masa, porcentaje en masa. Esto nos va a dar 12. Un ejercicio de parte por millón es el siguiente. En el análisis químico de una muestra de 230 miligramos de agua, se encontró que contiene 2,5 miligramos de magnesio. ¿Cuál es la concentración de dios magnesio por parte por millón? Entonces como está mililitro hay que pasarlo a litro Pues como podemos ver que la fórmula está a litros Entonces Un litro equivale a 100 mililitros 230 mililitros ¿A cuánto equivale? Bueno, entonces esto nos va a dar 0,23 litros Entonces lo que hacemos es reemplazarlo Parte por millón es igual a miligramos de soluto Que son 2,5 miligramos Sobre litros de solución que es 0,23 litros Entonces esto es igual A 10,86 miligramos por litros A continuación les vamos a mostrar un experimento Que consiste en moralidad, moralidad y normalidad Para ello vamos a necesitar alcohol Una botella plástica y cloruro en polvo Lo primero que vamos a hacer es echar el cloruro de polvo Agregamos una suficiente cantidad Para que pueda dar un buen resultado Y ahora vamos a echar el alcohol Me avisa Ya, ¿no? Sí, así lo teníamos Bueno Vamos a tapar Y ahora vamos a agitar Durante 5 Tápalo bien Durante 5 minutos 5 segundos Y esperamos a que tenga un resultado Ponle pausa No, 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 ahí está Dos o cinco minutos No, 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 no Y ahora vamos a ver Yo no, 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 no Lo sol No, 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 no Contin fluctuations Tampoco Sí, está Ver Le Sí, Síение Dando el embate Si está a punto de estallar Como pudieron ver en el experimento anterior Usamos la moralidad en el número de moles en cloro en polvo Y la normalidad y la moralidad en gases ideales para la presión Dando así como resultado de la explosión que vimos anterior A continuación les vamos a hablar sobre fracción molar Para esto lo haremos mediante el siguiente ejercicio Determinamos la fracción molar para cada gas El neón 100 mililitros El xenón 20 mililitros Y el nitrógeno molecular 70 mililitros Para un total de 190 mililitros Entonces 190 mililitros Equivale al 100% Entonces 100 mililitros ¿A cuánto equivale? X es igual a 100 mililitros por 100% Sobre 190 mililitros Cancelamos los mililitros Cancelamos 0 Esto nos va a dar 0.52% Esto nos va a dar 0.52% Nos dará un 52% 0.52% Nos va a dar un 52% El león nos va a dar 52% Ahora borramos Ahora borramos Y vamos a proceder Con el xenón Entonces el xenón Son 20 mililitros Entonces X es igual A 20 mililitros Por 100% Sobre 190 mililitros Entonces cancelamos los mililitros Cancelamos los 0 Esto nos va a dar 0.11% Por 100% Para un total de un 11% Entonces el xenón 11% Borramos Y vamos a proceder Con el nitrógeno molecular Entonces el nitrógeno molecular Son 70 mililitros El que es igual A 70 mililitros Por 100% Sobre 190 mililitros Cancelamos los mililitros Los 0 Y nos va a dar 0.36% Por 100% Nos va a dar 36% Por 100% Nos va a dar 36% Entonces el nitrógeno molecular Nos da Entonces a continuación Haremos la sumatoria De todo esto Entonces 52% 52% Más 11% Más 36% Más 36% Esto nos va a dar Un 99% Y lo vamos a aproximar A un 100% Solubilidad Solubilidad Hace referencia A la cantidad máxima De soluto Que se puede disolver A una determinada temperatura Solubilidad 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 LITIO Tenemos agua Con El colorante es colorante Y el peso absoluto en este caso sal 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 Pero eso me dice que Es que es sal A continuación les vamos a mostrar un experimento Fernanda por el amor de Dios A continuación les vamos a mostrar un experimento que consiste Ay que asco Ay que le vas a dar A continuación les vamos a mostrar un experimento Ay que le vas a dar 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 Ay que le vas a dar